Mi pelo está seco. Comía sano y pensé que lo había cuidado adecuadamente. Pero sigues seco y quebradizo. ¿Te suena familiar? Es hora de fortalecer el cabello para tenerlo sano. Por eso mismo necesitas Atomy Silk Protein Hair Essence. Contiene cuatro ingredientes esenciales para el cabello. El único código con un sistema de reparación exclusivo de Atomy Código CMC. Siete tipos de proteínas vegetales que penetran el cabello profundamente. Ayuda a reparar el cabello. Los resultados en las pruebas clínicas fueron increíbles gracias a nuestra avanzada tecnología. Repara inmediatamente el cabello dañado. Es decir, una bomba de proteínas. Una espuma tan ligera como la crema batida. Sin tener que lavar el cabello después de aplicar el producto. Puedes usarlo en cabello mojado, después del lavado o después del secado con aire o sobre el cabello seco. Además es una fórmula ligera y refrescante. Podrás aplicarlo cuantas veces quieras. Si quieres un cabello fuerte y sano, cuida tu cabello con proteínas como una diosa. Prueba ahora Atomy Silk Protein Hair Essence.